Ahí lateral por la banda izquierda que le corresponde a la academia, saque de manos para Racing, el lateral que tiene que hacer Lucas Orman, pide la pelota a Lucas Orman para hacerlo, atrás espera el pase y la va recibiendo Nery Domínguez, Domínguez que quiere escapar con el partido, insisto, el partido que está igualado 0 a 0, aquí estamos en este minuto a minuto en Sport Center, allí ven ustedes las inmediaciones del estadio, una provincia tan magnífica y tan linda como es San Juan, también la verdad es que una ciudad maravillosa, aparte de la provincia que también es muy linda, muy lindos vinos, muy lindo paisaje, realmente una maravilla, esa ciudad aquí en este lugar que ustedes están observando el partido está 0 a 0, con el resultado por ahora en silencio, cuando viene sacando la pelota Piovi, la saca hasta la mitad de la cancha, por ahora no hay situaciones claras de gol, más allá del remate de Bernardi, ese remate de Bernardi que apenas quedó por allí en las manos del arquero, porque está estabilado cuando remató, le viene a Liendro, a Liendro que la juega por la banda derecha, toca bien esa pelota en dirección de Ferreira, colocó el centro, oh, Chila Gómez, Chila Gómez, que sale para quedarse con la pelota, habrá respuesta desde la portería, de hecho es respuesta de Chila Gómez, que la levanta hasta la mitad de la cancha, corta Piovi, el rebote de cabeza de Cristian Ferreira, cortaba bien plantado la academia con Nery Domínguez, que era la pelota para Lucas Orban, Orban que la quiere sacar de zurda, lo venían presionando de atrás Ferreira, sacó esa pelota a Orban, pero mal, lo mira Copetti como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde iba esa pelota? El saque de manos, desde la banda derecha, le corresponde a Colón saliendo por la derecha, sin grandes novedades en el partido, chavo. ¿Me quedé con algo que dijiste sobre San Juan?